¿Esto fue corrido? Diablo, este es el build que se va a hacer ahí. Damn, bro. You got the big box. Bueno, él tiene un GTR del año, mismo, blanco, perla, solo power gracias al champ. Tomatogan, tomatogan. Ya, los jobertos, ¿por qué tú no te compraste el Tomatohet? Es que eso no cuesta una corona. O no. Pues yo tenía cinco entonces, tú dices. Y nada más, el bar, el par de baton. Está chotado, está lolo. Está lolo. ¡Vamos la bomba! ¡Vamos! 10 minutos. Ahora si estuviste así, ¿verdad? Y ¿qué le haces a hacer? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Eres hueso Oh no AWA CABENA DE EUBUGAR AWA CABENA DE EUBUGAR NO TENÍA MUCHO VOZ ¡Ale! ¡Ale! ¡Ay papi! Mira no atacaba el biggito ¡Joder, tu creas en el pecho, tío! ¡Joder, tu parecí que le hubieran dado una prendida, cabrón! Y estuvieron en el piso tirado Él está bellaco, esa es la que la bellaquera cuando ataca Te deja poner la casqueta con aceite Te pone el cordio y te pone bellaco ¡Hey! ¡I woke up in a new Bugatti! ¡Cabrón! ¡Nada! La dial es la clave En muchos juegos, sí Mientras más malo tengas el pin ¡Cabrón! 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 En blanco 1, era el dios en la guiante Mira, me caí como un mamado Me entró la robertonitis ¡Robertonitis! ¡Amén! Tú no, oye, yo estoy lagueando un coño loco ¡Hala, cómo era el meso! Mira, va a seguir, cabrón ¡Cabrón! Dice el que aparece un meso de dron Tú aparece un meso de dron De pechón ¿Estás todavía vivo? Ahí está, no te ir, no te ir, no te ir Ay, bendito, ya llegaste, pa Te jodió Todo esto está hoy en la mala Ay, I'm once again Asking for Yolel Mira, Willmore me acaba de enviar un gas de... No, no, de patio clearance Mira, que me importa ¿Patio? Sí, le voy a comprar el set-up Cabrón, ¿por qué no me dejan? Dile, ¿por qué si quisiera? ¿Por qué no tengo watch yard, bro? Y tú dices que esas gallenas son buenas Sí, yo sé que ellas behave, bro They behave Better behave, bitch Me levanté en un Bugatti Me levanté en un Bugatti Venga Palo, 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 palo acá Ay, esto es todo el planer que acaba de salir aquí Me la creí El astronauta que me quieren Sackboy, ¿cómo es que se llama el juego Sackboy? Ok, sí, el nuevo, el nuevo Jajajaja ¡Lo tengo! ¡Cabrón, cabrón! Me... Que ese tipo me quitó la cola de otra dimensión ¡Jajaja! Trunks Cabrón del futuro, mamabicho ¡No me jodas tú a mí! ¿Qué tanto cabrón, y ahora? ¿Está el boom? Esto es como decir que es mucha trova de la navidad Mamabicho, tú sí que eres más maricón Cabrón Candle White, clave ese Mamabicho, bébete algo que sepa Alcor de verdad Ay, mi madre El alcohol de verdad, Jambel Me la enví, brother Por eso van a cada vez, dona tu cola A la causa Desde el frente, dile Loco, pero que Mamame el pingo, cabrón ¿Quién es el duro? ¿Quién es el duro? Ahí está el pase No, 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 tócala, tócala Qué loca Joder, toma de vista Sí Sí, este tipo está en el menú Ya, lo tocó a forward Me voy Los dejo mandando Caprón, a forward le agregaron un spinner en el medio y cuatro martillos Dos de cada lado de la cancha Mira, hasta ahora sí que lo gano Ahora sí que sí, para que no campe en el medio Mamabuevo Ay, mío que mucho tono de enbo Ayúdame, billitos Le voy a choco Le voy a choco Le voy a choco para llegar Le voy a choco Le voy a pantalla Ay, Dios mío, bien Muel Tengo que ver el juego de choco para que llegue ¿Qué es eso? Sorry, I'm playing as... Ah, no, ahora que empata, cabrón Soy solo I'm actually trying Ya es verdad, estoy en el momento de trying Digo, con tu ... Bloco, con la velocidad del spinner Le puedes dar un cantazo bien duro Ludo, flank Duro, pero es que ese martillo me tiene abujecillo Lleca, Lleca Cover Lleca, La de soccer es la de fútbol, es lo mismo, es lo mismo, dile con uno en español y uno en inglés, parte para allá, papá. Vamos arriba, cabrón, vamos arriba, vamos arriba, llévatelo, cabrón, llévatelo, toma, llévate otra más, sígana, 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 sígana. Dame la garrida, vengo con el mataco de ti. Ahora sale una bola dorada y me cago en mi madre, ¿quién ganó Fulbol? ¿quién ganó Fulbol? El choy ya, el Wynn está al otro lado. Cabrón, Fulcron, para que te cagues. Me cago en la madre, tú coges el saagón. Joder, tú juegas. Le paso el control de ancha el play, joder. Se ha hecho primero el control de ancha el play. DJ turn it up, déjame, déjame, déjame. Tú eres loco, pirata, cabrón. Mira este, mamo. Te cacho, 59. Anacacho, 59. Tú eres loco, tú eres loco. Qué clase de challenge tenés. Ay, lo, lo. Ese mamabicho me cortó, pero él se cree que le mete. Tú eres loco, cabrón. Ay, ya perdí. Salta para allá, canto de pato. Y muy pegado hacia mí. Salta para allá. COVID. 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 Un clase de dos tenés en el oído, papi, que me va a pillar en el win. Dale, me está enseñando TikTok, cabrón. Y salió uno ahí de, when you show your best friend, y al final era the filth. Y sale un clase de los de rey, mi rey, de una pesta. Dile. Ay, the filth. El soluca es mí. Hay un de cárter, no. Diablo, no. I'm about to choke. I'm about to hit the choke panic button. Mano. Este muñeco tiene un cabrón hitbox de dióstico. Pues, trataré. Se cayó el piratón. Uno a uno, así que vamos. ¡No! Mano, no podía ser el coso, eh. Si yo pensaba que no iba a llegar. Diablo, el de arriba está bien arriba o no? Mira, no. Quiero ver este 1v1. El pirata tiene aquí cover y el disc. Te jodió. ¿Qué? ¿Qué tú te vas a hacer ahora, pirata, cuando esa X no te funciona? ¿Qué tú te vas a hacer ahora con el astronauta, puerco, papá? Este tipo es lero. Débil león, papá. Este es el tercero, dos, tres. ¿Por qué no me dan media corona? Percio ahí de coronita. Débil león, papá. Porque ahora le está a costar.